a favor de quienes promovieron estos mismos criterios, estos mismos amparos, no es un acto en general. Lo que sí es verdad también es que si hay alguna autoridad de nivel superior que adoptara el caso y resolviera en el mismo sentido y así tres otros más, entonces en efecto ya tendríamos una jurisprudencia y entonces sería justamente esta no aplicación de fotomultas para todas y todos los vecinos de la Ciudad de México. Nosotros desde el PAN, un servidor incluso del origen de todo este tema de las fotomultas, fue muy insistente, muy claro, muy enérgico y criticó el origen del contrato que justamente subrogaba los servicios de imponer multas a través de este sistema integral de fotomultas. Recordemos que esta empresa que fue beneficiada a través de una asignación directa llamada Autotrafic es una empresa que por un contrato de tres años va a recibir o está recibiendo más bien 173 millones de pesos más el 46% de cada fotomulta pagada. Y si nosotros nos asomamos a lo que generaron por concepto de ingresos justamente estas multas, pues en el cierre del 2015, que es cuando empezó este sistema a aplicarse, se recaudaron en total 629 millones de pesos en el 2015. Pero para el 2016, esta cifra casi se duplicó a 1.180 millones de pesos, casi el doble. Aquí lo que nos preocupa es justamente, como va en el sentido de esta controversia, es que el juez que declaró esta inconstitucionalidad, Fernando Silva, dictó que justamente al haber un actor de interés privado, afecta muy probablemente la objetividad de criterio de la aplicación de estas fotomultas. Entonces nosotros vamos a estar muy atentos, esperando, y en efecto coincido contigo, es un tema que de origen generó mucha controversia, y desde nuestro punto de vista es porque no hubo transparencia, porque hubo muy poca comunicación social por parte del gobierno de la Ciudad de México, y porque además, insisto, las condiciones del contrato, desde nuestro punto de vista, pues llamaban mucho la atención. Recorremos que esta misma empresa atiende a otros estados como Jalisco, Puebla e Hidalgo, solo que allá cobra mucho menos de lo que cobra aquí en la Ciudad de México, y eso es justamente lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Entonces, diputado, una de las cosas que llama la atención que tenemos que hacer, estas sentencias obviamente no son extensivas al resto de los automovilistas, o sea, cada quien tiene que llevar a cabo su proceso de amparo, ¿no? Es correcto, lo que aquí se señala es que quienes promovieron este amparo, justamente no se les va a poder aplicar la multa por la aplicación de esta famosa fotografía, debido a que no se les aplicó el derecho de audiencia. Lo que se está señalando es que la vecina y el vecino potencialmente infractor, evidenciado o no a través de estas cámaras que se encuentran en las calles de la ciudad, pues no han tenido la oportunidad de declarar si en efecto fueron o no estos potencialmente infractores. Ese es el derecho que se está defendiendo, y como te comentaba, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede. Bueno, escuchamos también con atención la respuesta oficial por parte del gobierno de la ciudad, y nosotros más bien lo que nos interesa es nuevamente ser muy críticos con el origen, insisto, de este contrato, porque al final de cuentas, pues están duplicando casi los ingresos recaudados por concepto de multas, y a nosotros nos interesa mucho desde el PAN que estos recursos adicionales, pues definitivamente vayan, vayan en acción al mejoramiento de nuestras calles, de nuestro espacio público, en donde no vemos, no vemos con claridad que existan mejores banquetas, no vemos con claridad que estén disminuyendo los baches, y por cierto, por a poco además, pues nos han llegado los anuncios, ¿no?, de diversos factores también, que muy probablemente, por ejemplo, incrementen el precio del Metrobús. Bien, eso, que quede muy claro para los que nos están escuchando en esta tarde, diputado, que lo que ustedes están buscando en Acción Nacional es, efectivamente, están recibiendo más dinero en las arcas del gobierno, debe de haber resultados, debe de haber por lo menos menos baches o más señalización, algo así, ¿no? Es correcto, porque mire, para ser franco, la aplicación esta del sistema de fotomultas no es una política pública que solamente se está aplicando en la Ciudad de México, en muchas otras ciudades del país, e incluso en otras ciudades de otros países, de América Latina y de Europa, se aplica esta política pública de fotomultas, que va en concordancia con un modelo en términos de mejoramiento de la vida en el espacio público, que se llama visión cero, es decir, está buscando que a través de distintos mecanismos, incluida la fotomulta, se pueda obtener cero muertes a partir de hechos de tránsito, es decir, a partir de accidentes que suceden, insisto, en las realidades. Por lo tanto, hay números que pareciera indican, ¿no?, en el corto plazo, reflejar que hay una disminución de estos hechos de tránsito, pareciera. A nosotros más bien lo que nos interesa y nos preocupa es el origen del contrato, que a final de cuentas, insisto, pues ya tiene dos, casi tres años de aplicación, este año termina justamente la aplicación de este contrato, y más bien el destino que se le va a dar a estos recursos adicionales que las, como bien dijiste, las arcas de la ciudad, la hacienda pública de la Ciudad de México ha recibido, y que nosotros, los destinos de la ciudad, los podamos ver reflejados en más y mejores servicios públicos, sobre todo, insisto, en materia de movilidad. Tenemos otro tema, bueno, pues relacionado también con los automóviles, diputado, que tiene que ver también con este aspecto de la tendencia, que bueno, pues en estos días se está llevando a cabo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Sí, es un tema que desde el PAN hemos estado estudiando mucho, hay que recordar que de los impuestos o derechos que el gobierno de la ciudad cobra a las y los vecinos de esta ciudad, y lo que hoy tienen a la hacienda pública de la Ciudad de México como la más fuerte de todas las haciendas públicas estatales del país, es distintos impuestos y derechos, y uno de ellos es el de la tenencia. Nosotros desde el PAN creemos que no es necesariamente óptimo el cobrarle a la vecina y al vecino de la ciudad un impuesto por la tenencia justamente de un automóvil, sino que más bien nosotros lo que propusimos ya en el PAN es una iniciativa que presentamos en el periodo denario pasado, es la eliminación de la tenencia, y que más bien existe un impuesto por el nivel de contaminación que genere cada vehículo automotor. Nosotros creemos que este tipo de impuesto va a generar entonces incentivos claros, limpios y sanos, sin distorsiones, para que el hayo y el vecino que quiera utilizar el vehículo, pues justamente paguen por la generación de externalidades negativas, como pueden ser la contaminación que a final de cuentas afecta a la salud pública de todos los que habitamos en esta ciudad capital. Correcto, pues ahí tenemos estas situaciones bastante importantes. En alguna ocasión, diputado, usted había comentado que la información, desgraciadamente, tanto en la tenencia, que es lo que estamos platicando, como en las fotomultas, pues que está incompleta, no todavía los capitalinos no estamos, digo, a mí no me ha tocado por lo menos en algún semáforo o algo así, que alguien llegue y te dé información completa, concisa, respecto a... Eso sí, eso sí me llegan perfectamente las fotomultas, cada que saco el automóvil sí me llega una fotomulta, sin lugar a dudas. Entonces, pues nos falta información, creo que es algo que deben de tener presente también allá en la Asamblea Legislativa, pues en cuanto a las tenencias y en cuanto a las fotomultas, diputado, ¿usted qué opina? Comparto contigo totalmente, mira, te comento que a principios del año 2016, un servidor presentó un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa en donde se exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que remitiera la relación de las fotografías que se han tomado por concepto de fotomultas con el desglose del motivo por el cual potencialmente el conductor incurrió en una falta al reglamento, la vialidad en donde sucedió esta, su horario, las que han sido pagadas, las que no, las que fueron entregadas en el domicilio del supuesto infractor y las que han sido aplicadas a transporte público desde que entró en vigencia el famosísimo nuevo reglamento de tránsito. Pues hoy es día que no tenemos respuesta a este punto de acuerdo, hoy es día en el portal internet de la Secretaría de Seguridad Pública se va actualizando sí la información de estas fotomultas, pero tenemos que andar esperando a ver qué día, a final de cuentas... A ver qué día lo aceptan, ¿no? Se les ocurre tomarlo en cuenta, ¿no? Y mientras se va actualizando tenemos que ir sacando datos de donde se puede, es decir, no hay un proceso en donde se obligue al gobierno de manera rigurosa a publicar ese tipo de datos que ya no es una concesión que nos da el gobierno, ya es una obligación que tiene el gobierno, insisto, todas las leyes de transparencia se le indican de publicar la información para que no solamente el diputado o la diputada, sino cualquier vecino o vecino de la ciudad pueda tener acceso a esta información. Y hoy es día que, tenosamente, no sucede. Híjole, pues en todo este punto de acuerdo, desde hace prácticamente un año usted lo presentó sin resultados. Por allá, pues alguien no comparte con usted este punto de vista, diputado. Seguramente no, seguramente no, porque... Pues es el rol, ¿no?, tradicionalmente en la teoría política, ¿no?, del que está en el gobierno y de quien asume un rol de oposición. Hoy mi rol es justamente el de solicitar, el de exigir esta información, transmitirla y compartirla con las y los vecinos a quienes hoy tengo el placer de representar. Y es difícil, es difícil hacer ese rol de compartir la información, porque incluso en los temas que a mí me interesan, que es el de la hacienda pública, pues también hay que andar esperando determinado número de meses para que se puedan publicar los informes trimestrales, darle seguimiento a la cuenta pública, ver el destino de los recursos, cuántos ha ingresado. Es una labor muy labriosa que, bueno, ojalá, en lo que resta de esta legislatura, que es prácticamente la mitad, seguiremos insistiendo en presentar instrumentos legislativos para normar, para regular este tipo de información. Muchas gracias por su tiempo, por cedernos o tomarnos la llamada esta tarde. Y aquí estamos a sus órdenes, seguiremos muy de cerca sus actividades en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, también como presidente de la Comisión de Hacienda, diputado. Que tenga buena tarde. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, un saludo igualmente a todo el auditorio. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Hemos platicado esta tarde con el diputado Andrés Atayde Rubiolo, diputado local en Acción Nacional o de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, acerca de este gran problema que tenemos los capitalinos sobre las tenencias y obviamente sobre las fotomultas. Le vamos a seguir dando a usted información propia al respecto. Vamos a ver qué está sucediendo en todas las delegaciones de la ciudad. Breves delegacionales.